pues un poquito más de información para poder especular qué es lo que nos espera en el episodio 12 el cual está supuestamente programado para hacer el final de la tercera temporada y una pausa indefinida de la serie ya que nuevamente la persona de organic dinosaur quien había comentado el día de ayer junto con jonco production los cuales son fuentes muy confiables que hay algo impresionante esperándonos al final del episodio 12 él comenta que no se refiere a lo que es el corte de temporada ni a las noticias que hemos estado dando lo cual está correcto él dice que el ending va a ser shockeante brillante e impresionante en su ejecución y que va a tener algo impresionante que no se ha visto ni en la temporada 1 ni en la temporada 2 en la temporada 2 tuvimos un vistazo al titán bs allá su usuario que hizo referencia al episodio 10 de la tercera temporada donde vimos cómo sale de su titán pero algo impresionante es lo que yo creo yo creo que vamos a tener escenas del próximo arco una especie de mini trailer oculto de el arco del retorno a shinganzina el cual va a compilar los próximos 12 episodios es lo que yo creo por mi experiencia y porque va a ser la primera vez que shingekino kyojin va a ser un split core eso no significa que sean temporadas separadas únicamente es una pausa posiblemente para cambiar de cadena televisiva a una que permita un contenido un tanto más explícito pero de momento como ya te he dicho no han habido ni entrevistas ni ha habido nada que mencione explícitamente esta segunda parte como ya te había dicho todas las entrevistas del equipo de animación tanto en medios digitales como en medios impresos como la revista animeis se han enfocado en hablar del conflicto entre humanos y la primera mitad incluso y se llama ha comentado que le encantó el trabajo que se realizó con esta primera parte y está correcto no vamos a discutir esto en este momento lo que vamos a discutir es que nos espera muchos hablan de un cliffhanger enorme acerca de los capítulos del manga que compilarán el inicio de la batalla en el distrito de shinganshina lo cual yo también creo que podría ocurrir pero también podemos hablar de algo más subliminal algo como un posible trailer que nos diga ok chicos vamos a detenernos pero esto es lo que les espera dicen que hay que estar al pendientes de esto lo cual yo recomiendo que estén atentos al streaming que va a ocurrir durante la transmisión en japón para tener las noticias fresquitas y que cada uno lo vea por su propio ojo ya que acá organic dinosaur nos dice que fijemos la vista en cada detalle porque hay algo que nos va a dejar choqueados impresionantes eso se parece un poco a lo que comentó jonko production cuando se hizo la premiere de la tercera temporada cuando mencionaba que se había agregado la escena de el principio donde este flash forward le había dejado de manera muy impresionado y que esto obviamente es algo que va a ocurrir más adelante y consideraba que se había ejecutado de manera brillante ahora organic dinosaur junto con jonko production nos dan a entender que vamos a tener otro delante del arco del retorno a shinganshina algo como un posible trailer lo cual me emociona mucho de momento es toda la información que tenemos chicos por lo cual les recomendaría suscribirse al canal y estar al pendiente de las redes sociales donde pondré los links para streaming de en japonés para que pues vamos a ver este este ending a ver que nos espera chicos que emoción ya 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 noticia ya hay noticia y aparentemente es una noticia buena a pesar de el corte de temporada lo cual pues bueno chicos nos relaja un poquito y nos pone a pensar y a imaginar que nos espera el domingo así que bueno chicos esta es toda la información de momento para que estés bien informado acerca de la serie